Yo me siento privilegiado de que aunque esté en esta situación no me esté pasando cosas tan graves y que yo pueda sobrevivir. De los cientos de colombianos varados en diferentes partes del mundo encontramos a uno en Myanmar, un país que limita con India, China y Tailandia. Daniel Cabrera tenía un gran sueño, recorrer en su moto el mundo, comenzó por Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y se trasladó a Asia. Y adivinen qué, el coronavirus lo sorprendió en la antigua república de Birmania. Este es un reportaje de Michelle Rodríguez. Llevo 80 días atrapado acá y parte de la experiencia es no tener el respaldo del gobierno, lamentablemente es así. Daniel Cabrera salió hace año y medio de casa en Bogotá a cumplir su sueño más grande, recorrer el mundo en moto. Pero la pandemia del coronavirus le puso freno a su expedición. Ahora hace parte de los 3.600 colombianos varados en el exterior en busca de un vuelo humanitario. Es frustrante tener que depender del gobierno para algo que te toque hacer. En este momento me toca pedirle al gobierno que me ayude a regresar a Colombia. Si usted me va a cobrar a mí 2.700 dólares, yo se los pago. Pero se lo digo, es un robo. Me va a tocar endeudar. Ascendí en mi trabajo, me fui a vivir solo, me empezó a ir bien. Y desde los 27 años me puse las filas para trabajar súper, súper enfocada en este proyecto. Haciendo todo lo posible por describir de la mejor manera lo que es estar el día de la salida a la vuelta al mundo. El 2 de febrero de 2019, Daniel inició su ruta para visitar 80 países en seis fases, pasando por todos los continentes, con un recorrido de 100.000 kilómetros aproximadamente en un periodo de tiempo de dos años. Yo salí desde Bogotá a Medellín. Esa fue la primera ruta que me daba un dolor de estómago porque era literal dejar a la familia, dejar a la novia, dejar a los amigos, dejar todo. Perdón mi corazón. ¡Tan linda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y arrancar y después de Medellín llegué a Urabá. De Urabá crucé en barco el Tapón del Darién, que pues ustedes saben que no hay carretera. Llegué a Panamá. De Panamá manejé derecho hasta Canadá. Canadá me devolví a Estados Unidos. Manejé 33 estados en los Estados Unidos. Y ahí ya embarqué la moto a territorio asiático. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y México ocuparon los primeros 100 días de recorrido en su corcel de aventuras. ¿Cómo te gustó? Colombia, Bogotá. ¿Cómo te gustó? ¿Habrías llegando? Sí. ¿Dónde está? Sí, la neta. ¿Cuándo vas? Para Canadá. ¿Cuánto es el tiempo? Tres meses. Desde Bogotá. Y voy a dar la vuelta al mundo. ¿Te vas a dar la vuelta? Saluda, saluda. Oh, chido, saludos. Como buen colombiano, Daniel ha dejado no solo amistades, sino su huella por cada país que recorre, pues la travesía la ha llamado Esta es mi vuelta, a la que se han unido más de 16.000 personas alrededor del mundo que lo acompañan a través de las redes sociales en cada uno de los recorridos. Este mercadólogo de profesión con esencia de viajero se financia contando sus experiencias, no solo con sus videos en YouTube, sino a través de conferencias en los países a donde ha llegado. Y hoy a la fecha me he gastado 25 millones con todo lo que he hecho, que son casi 7.900 dólares. Entonces, me quedan muy poquitos ahorros. Muy probablemente en Asia ya esté sin un peso. Entonces empiece a gastar lo que me genere YouTube, lo que me genere Patreon y tal vez alguno que otro trabajito que consiga por ahí. La segunda etapa de su viaje inició el 17 de noviembre. Su destino, el continente asiático. Estoy destruido, 12 horas de vuelo, pero aquí no acaba la travesía. Me toca ir a una conexión y ahora me tengo que montar en otro avión, 8 horas. 8 horas. Vietnam, Taiwán, Hong Kong, Singapur y parte de Camboya las recorrió sin la Pepe, pues fueron 40 días de espera hasta que la moto llegó a Camboya después de haber navegado desde Estados Unidos en un contenedor. Dios mío, ¿cómo me hacías de falta, Pepe? Posteriormente, montado en su dragón de batallas, llegó a Tailandia y luego a Bangkok, donde inició la huida al coronavirus a 2.000 kilómetros de Wuhan. Yo estoy en un país que se llama Myanmar. Antiguamente se conocía como Birmania. Esto es un país que queda entre Tailandia, India y China. Es un país muy pobre. En este momento estoy en un hostal, pero a mí me toca pagar aquí 9 dólares la noche, 9 dólares la noche. Entonces si tú conviertes eso a una moneda colombiana, estamos hablando de casi 300 dólares el mes, que termina siendo un millón de pesos. Entonces yo ya he gastado acá dos millones de pesos, quieto, sin hacer nada, sin hablar de mercado. Y nada, entonces pues este hostal se volvió mi casa. El día 362 de recorrido, después de transitar miles de carreteras en el mundo, la pandemia le puso stop a su vuelta. Le tocó colgar las llaves y separarse de su fiel compañera. Lo más difícil ha sido que se detenga, que yo no pueda continuar el viaje, que me toque buscar cómo regresar a Colombia y que haya gente en Colombia que no me quiera en Colombia porque cree que yo llevo el virus. El miedo más grande que yo tengo es que algo le pase a mi mamá o alguien se enferme y yo no llegue a Colombia, que no pueda regresar a Colombia para verlos una última vez. Ahí me muero, o sea, me muero. Eso es de mis peores miedos. La Vuelta al Mundo no solo le ha regalado experiencias inolvidables, aprendizajes y amistades para el resto de la vida. Pues no todo es color de rosa, pero Daniel hoy se siente privilegiado de pasar la pandemia en estas condiciones. Hay gente en la India, por ejemplo, a Jenny, Jennifer, que ya está bien, pero en Mumbai tuvo casos de casi un abuso sexual. Tenemos un muchacho en Viena que le echaron burundanga, le robaron todo y ahorita está en una casa de personas sin techo durmiendo con personas sin techo, con el pasaporte en las... Hay muchos casos terribles. Yo me siento privilegiado de que aunque esté en esta situación, no me esté pasando cosas tan graves y que yo pueda sobrevivir. Un sueño que se convirtió en un estilo de vida. Un joven que día a día se ha fortalecido para seguir rodando. Quizás ni la pandemia se atreva a frenar su expedición. Increíble la historia de Daniel, quien por ahora no seguirá andando el mundo en su moto porque quiere desesperadamente regresar a Colombia. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón porque en Testigo Directo las historias son diferentes.